hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un tutorial súper súper fácil para principiantes y para amantes del scrapbooking podéis utilizarlo para un regalo para decorar o para disfrutarlo con un buen vino vamos a ello para hacer nuestros posavasos vamos a utilizar en principio esta colección de daika que se llama vintage y voy a enseñaros ahora también utilizaré probablemente papeles de daika flores vale que pues las veo bastante combinables entre sí voy a enseñaros las dos colecciones he pensado hacer ocho posavasos pero podéis hacer pues entre seis y diez los que queráis vale y cortaremos cuadrados de nueve centímetros por nueve centímetros mi cartón es de dos milímetros pero es bastante más fuerte que el típico cartón gris este es un poquito amarronado y jaspeado ya tengo mis ocho cartones y las 16 páginas cortadas para la misma medida las ajustaré conforme la vaya pegando creo que queda así más pulcro más fácil entonces estas son las 8 que van a ir debajo en principio y estas las 8 de arriba y he mezclado al final las dos colecciones porque como veis combinan perfectamente los colores vale pues voy a empezar a pegar con taqui intentando que quede muy bien cubierto de pegamento porque si no después las zonas que queden sin pegamento se abombarán con el pegamento de decoupage vale ahora que ya tengo forradas las las caras de abajo por así decir voy a rematar todos los los cantos vale con la cuchilla y después voy a pegar la otra cara y y y Gracias por ver el video. Ahora voy a proceder a pegar el resto de las páginas, combinando un poquito la otra parte, para que quede más conjuntado, que no es tan importante, pero bueno, depende de los papeles que utilicéis, sí que os puede interesar. Y ya voy a proceder a pegar el resto de los papeles. El de la segunda cara, a ver si lo podéis ver, ahí, todo eso hay que quitarlo. Como ya tengo todos los cantos rematados, con la corner chomper, voy a cortar las esquinas y las voy a redondear. Y ya voy a cortar las esquinas. Voy a cortar la corner chomper para cortar las esquinas. O sea, estoy de pie y con ambas manos apretando porque si no, no hay forma. En fin, me lo tomaré con calma y después de una hora supongo que ya habré terminado, porque son 8x4, 32 esquinas. Bueno, aquí seguiré. Bueno, después de un buen rato, sigo con la corner chomper, que no hay forma, pero sí que he visto que con las tijeras se corta. En fin, cosas que yo no entiendo. Entonces, marco, ya digo que no puedo cortarlo, aprieto y aprieto y nada. Un poquito más. En serio, ¿eh? Es que esto está. Y con las tijeras, que parece que mejor. Luego las lijaré las puntas para que queden un poquito más perfectas y ya está. Porque es que es imposible. ¿Vale? No quedan exactamente igual, igual. ¿Vale? Quedan un poquito más... Pero es que me da igual, porque no puedo. Vale, sigo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a pintar con la cola de decoupage. Voy a empezar por darle una capa a la trasera y un poco los bordes y dejarlo secar, luego haré el delantero y así iré haciendo varias capas. Yo creo que le daré un par de capas a la cajita e incluso más a las vasos para garantizar que un poco de humedad no estropee el trabajo. Ahora hay que esperar unos 15 o 20 minutos para que esta primera capa se seque y podamos dar la segunda. De todo lo que troquelé ya tengo todas estas mariposas y las florecitas. Entonces voy a pegar ahora la bicicleta en su sitio y así después lo barnizaré todo. La voy a poner aquí. Para ayudarme a pintar los bordes he puesto tapones de refresco tapones de refresco para que me los eleve y se puedan secar bien sin pegarse a la bolsa de plástico. Y también voy a pegar ahora las florecitas y las mariposas. No sé cómo lo voy a hacer así que iréis viendo cómo voy equivocándome, rectificando y cambiando de sitio. Vale. ¡Gracias! 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 Bueno chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de nuestros posavasos en cajita. Así ha quedado la cajita, con sus mariposas, sus flores, su bicicleta. Al final le he pasado varias capas a cada pieza con el barniz cola para decoupage y estas son los posavasos. Utilizando dos colecciones de la cajita, flores y vintage. Y sabéis que ha sido muy muy fácil, salvo el corte de las esquinas. Y lo más laborioso en mi cartón ha sido también barnizar y barnizar y barnizar con la esperanza de que en el primer vasito de vino o de refresco, pues no se deterioren. ¿Vale? Son muy bonitos también para decorar, pero lo bonito sería poder usarlos. Y nada, si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis suscribiros al canal, compartir este en vuestras redes sociales, darle like y dejar un comentario. Hace muchísima, muchísima ilusión. Un abrazo y hasta muy muy pronto. Un abrazo y hasta muy pronto.